Esta es mi selva, yo soy la selva, arrullada por el canto de las aves y la lluvia, perfumada por la fragancia de sus exóticas flores, yo surjo sigilosa en medio de la vegetación, escuchando el clamor del espíritu del jaguar y de la macota, se despertaron en serio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!